Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Lineth Miles y me encanta estar aquí con ustedes ahora. Y voy a empezar utilizando mi aceitito de gratitud. Este es un aceite que es una mezcla de aceites que huele delicioso. Y la verdad me encanta este aceite porque es una manera de inspirarte también a dar gracias. Mucha gente es como que, ay, no tengo por qué dar gracias. Cuando en realidad tenemos mucho por qué dar gracias simplemente por estar aquí, por amanecer, por poder caminar, por hacer muchas cosas. Entonces siempre hay que ser agradecidos y agradecer a cada rato en el día si tienes la oportunidad y te acuerdas o haces el hábito de ser agradecido. Cosas más buenas van a llegar a tu vida. Así es que te invito a que seas agradecido y a que lo uses este aceite y agradezcas siempre a Dios o a quien tú quieras. Agradece siempre. Bueno, pues yo estoy muy feliz por estar aquí con ustedes y me quiero tomar, también me acabo de servir mi vaso con agua. Y bueno, a mí me gustan mucho de mis aceites Vitality o Plus y en este caso le voy a poner lima. Mi vaso está grandecito, así es que a mí me gusta con varias gotitas. Me encanta, me hace tomar más agua, me hace que mi agua sepa más rica. A mí siempre me ha gustado tomar mucha agua, entonces nunca he tenido problema por eso. Pero, pues sí, a veces se me olvida y esto me hace así como que estar más al pendiente de mi agua. Cuando la tomo siento bien rico. Entonces, bueno, les invito a que también tomen sus aceites Plus. Mmm, súper rico. Recuerden que hay que utilizar vasos de vidrio o de acero inoxidable para nuestros aceititos cítricos, ¿ok? Bueno, pues hoy les quiero platicar que le pueden hacer ustedes un regalo a papá. ¿Cómo le pueden hacer ustedes un regalo a papá? Pues bueno, pueden hacerle un estuche con sus aceites para que se los lleve al trabajo o para que los tenga listos para el viaje. En este caso, yo se los hice a mi esposo para que los tuviera listos para sus viajes. Él viaja mucho, entonces me encanta que él pueda llevarse sus aceites porque cuando no se los llevaba era como que, chin, no me los traje. Y me decía, es que ¿qué me puedo poner para no sé qué? Y pues así, ¿no? Entonces, ¿qué haces si no te los llevas? Entonces, siempre hay que traer con nosotros esos aceititos que necesitamos. Te voy a dar unas ideas y pues ahora sí que lo que tú conozcas a tu marido o a tu papá, ¿qué es lo que necesitan? Pues entonces eso es lo que puedes ponerle tú en su estuche. Yo les voy a platicar qué es lo que yo le tengo aquí a mi esposo, ¿ok? Está lleno este estuche, lleno de salud. Bueno, les voy a decir qué son y les voy a decir la receta también. A mí me gusta mucho usar mis frasquitos vacíos de rolón porque son excelente para traerlos de arriba para abajo en viajes y demás. Quiero que sepan que no pasa nada esto si lo traes en el aeropuerto. Pasa perfectamente, entonces no hay ningún problema. Lo puedes traer incluso contigo o en la maleta. No hay ningún problema de las dos cosas. Entonces, bueno, yo utilizo mis frasquitos de 5 mililitros y les pongo el Aromaglide, que es este taponcito, ¿no? Que se ponen bien fácil. Los, nuestros frasquitos traen un gotero, le quitas el gotero y después le aplicas, le pones el rolóncito hacia encima, no cierra, va a quedar aguado ni nada, no se sella bien hasta que le das vuelta el tapón. Entonces es cuando lo cerramos. Entonces es súper importante saber poner el rolón y luego ya está perfecto, ya no se tira, no se chorrea, nada, nada, nada. Está padrísimo. Bueno, les voy a platicar primero esta recetita que le ponemos pancita feliz. Pancita feliz nos apoya a nuestro sistema digestivo. Entonces yo creo que es importante cuando andamos de viaje, pues traer un soporte a nuestro sistema digestivo. Entonces este rolón tiene 10 gotitas de DG's, 5 gotitas de menta y 5 gotitas de copa IVA. Este es mi rolóncito de pancita feliz para mi esposo para sus viajes. Y después lo relleno con el aceite portador B6. ¿Por qué el B6 de Young Living? Bueno, porque no tiene olor, no mancha la ropa y pues prefiero usar yo siempre mi aceite de B6. De hecho vienen dos presentaciones. ¡Yay! Una gigantesca. Me encanta porque pues de aquí estoy rellenando este y está padrísimo. Este lo compré gratis con mis puntos de recompensas. Entonces bien padre porque me salió gratis y lo he usado muchísimo. Vean, tengo dos años usándolo y vean todavía me queda todo eso. Muy padre. Bueno, seguimos con el segundo rolóncito que es para apoyarnos cuando tenemos algún músculo adolorido. ¿Ok? Yo le pongo 5 gotitas de Panaway, 5 gotitas de menta y 5 gotitas de copa IVA. Y yo con esto hago mi rolóncito para apoyar a los músculos adoloridos o si hubo una caída, etc. Tú lo puedes utilizar para eso. ¿Ok? Luego sigue mi rolóncito de Terminator. Este rolóncito es por si sientes que estás cayendo con algo. Generalmente cuando salimos de viaje nos empezamos a sentir mal. ¿Por qué? Pues porque saben que cambiamos de ambiente, cambiamos y hay muchos virus y bacterias, sobre todo en los aviones, camiones, etc. Entonces es bien importante. Si te empiezas a sentir un poquito mal, como que vas a empezar a caer con algún virus y demás, bueno, pues ponte tu rolón de Terminator. Que este rolón tiene 5 gotitas de lemongrass, que es hierba limón en español. Tiene 5 gotitas de copa IVA, 5 gotitas de Thieves, 5 gotitas de tomillo y 5 gotitas de limón. Bueno, entonces usen este rolóncito si se están sintiendo así como que algo te va a dar. Luego tenemos mi, ay, este, este, este rolón fue uno de los que me ha cambiado la vida. O sea, hay muchos aceites que en verdad me han cambiado la vida desde que empecé a utilizarlos. Pero este, híjula, fue muy, muy importante. Le puse Stop Snoring. ¿Qué quiere decir? Dejar de roncar. Ahora, la pregunta del millón. ¿Deja de roncar realmente tu marido con este? Bueno, no deja de roncar al 100%, pero del 100% que él roncaba, ahora ronca un 20%. ¿Cuándo se pone el rolón? Si no se pone su rolón, no me deja dormir y lo despierto y digo que se lo ponga. Entonces, cuando va de viaje, pues le digo que se lo lleve porque en realidad él respira mejor. Él respira mejor cuando se pone este rolón. Entonces, obviamente, él también duerme mejor cuando se pone este rolón. Y por supuesto que yo duermo súper bien cuando él se pone su rolón. Entonces, siempre me dice, ¿me pasas tu rolón? Me dice porque dice que este es para mí. Entonces, yo le digo, bueno, tómalo como quieras, si es para mí o para ti. Pero sí, yo duermo súper bien gracias a este rolón. Este rolón tiene 20 gotas de RC, 10 gotas de incienso, 10 gotas de lavanda y 5 de stress away. Nunca, yo siempre que me, desde que yo empecé y me pasaron esta receta, yo dije, ay, como que son muchas gotas de RC. Pero la verdad, nunca me he querido arriesgar y ponerle penos y que no vaya a funcionar. No me he querido arriesgar ni una sola noche a que eso suceda. Entonces, así me pasaron esta receta cuando recién empecé y así la seguí al pie de la letra. Y no quise hacer movimientos ni investigaciones al respecto. En teoría, debería de también servir con menos gotas. Si ustedes lo quieren intentar, pues adelante. Después tenemos nuestro rolóncito para fortalecer el sistema inmune. Como les decía ahorita, cuando viajamos y cuando no viajamos también, ¿no? Siempre debemos utilizar este rolón. Debe estar en nuestra vida diaria y de nuestros hijos. De verdad, que si tú ya tienes los aceites y usas los aceites, por favor, haz un rolón para fortalecer el sistema inmune para ti y toda tu familia. O sea, este es un rolón sumamente importante. Siempre debemos usar nuestros aceites como precaución y para estar más sanos. Y este rolón es indispensable para lograr nuestra salud, ¿ok? En este rolón podemos poner 5 gotitas de tips, 5 gotitas de incienso, 5 gotitas de limón y 2 o 3 gotitas de orégano o tomillo, el que tengas a la mano. Y es súper importante. Lo podemos aplicar en las plantas de los pies porque en las plantas de los pies tenemos 2,000 poros por donde nos entra todo a nuestro cuerpo. Entonces, pónganse su sistema inmune en las plantas de los pies o a lo largo de la columna vertebral. Son muy buenos lugares para poner nuestros aceites. Nuestras manos también tenemos muchos poros en nuestras manos. Entonces, yo por ejemplo cuando le pongo aceites a mi hijo y se los pongo con mi mano, no me lavo las manos. ¿Por qué? Porque así le puse los aceites a él y yo también me quedo con esos aceites. Win-win, ¿verdad? Bueno, tengo otro aceitito aquí que es para cuando ya caíste con algo. Ya caíste con algo, que no te sientas así como que bien al 100. Entonces, yo le pongo 5 gotitas de limón, 5 gotitas de menta y 5 gotitas de lavanda. O si hay mucho polen en el ambiente y a ti no te cae bien, pues utiliza este rolón. Incluso le puedes agregar copa IVA si tú quieres. ¿Ok? Después, vamos a ver. Disculpen si se oye mucho ruido. Anda mi hijo por ahí jugando con un amiguito que ya están de vacaciones. Tengo otro que es para dormir mejor o para descansar mejor. Yo le puse night night. ¿Ok? Y en este rolón lo que yo tengo son 10 gotitas de cedro, 10 gotitas de lavanda y 5 gotitas de vetiver. Hola, Tania. Este es el rolón que yo le hago a mi esposo para que él duerme y descanse a gusto. Entonces, este night night. Bueno, y esos son todos los rolones que yo les hago, que yo le hago preparados. Después, tengo 3 aceites que los utiliza así, directamente. Este es migraine. Migraine, este lo venden en Estados Unidos. Y este se lo pone directo si tiene alguna tensión en su cabeza. Este lo usa directo. Entonces, este es un aceite que él siempre trae con él. ¡Gordo! Después, tengo dos rolones que ya vienen listos de Young Living también. Y la verdad es que son buenísimos. Tranquil y Stress Away. Bueno, Stress Away yo siempre lo traigo en mi bolsa también y el Tranquil también. También. Son dos aceites que yo siempre traigo. Entonces, él también los trae, pues porque la verdad es que a veces el trabajo, el estrés y todo eso. Entonces, pues es súper importante que ellos se sientan bien también. Entonces, Tranquil y Stress Away apoyan muchísimo a sentirse bien. Entonces, pues quería compartirles esto porque ustedes pueden hacer una estuche a papá con sus propios aceites, con sus aromaglides y listo. Le pueden hacer un regalo súper sano este día del padre. Bueno, espero que les hayan gustado estas recetas y que las compartan y que compartan muchísima salud en su familia. Usen sus aceites que son maravillosos. Que tengan un muy lindo día. Bye, bye.